Hola, hoy les voy a mostrar cómo adjuntar documentos en tus tareas de Google Classroom. Vamos a ir a nuestro navegador y vamos a ingresar a nuestro mail. Tiene que fijarse que estén en su mail del Instituto de Dereo, si no, no van a poder ingresar. Entonces, vamos a ir al icono de Google Classroom y vamos a ingresar a la clase en la cual tenemos que realizar nuestra tarea. En este caso, vamos a ir a Historia, Trabajo de clase. Acá tenemos todas las tareas que se han asignado. Vamos a ir, por ejemplo, a Mini ensayo Historia. Vamos a ir a Añadir o Crear y hacer clic. Y tenemos todas estas opciones. Podemos buscar desde nuestro Drive, podemos insertar un enlace, adjuntar un archivo o crear desde las apps de Google. Nosotros vamos a subir un archivo. Entonces, se abre el navegador para seleccionar desde nuestro computador. Entonces, yo voy a hacer clic en Seleccionar archivo de tu dispositivo y voy a elegir, por ejemplo, este que es un documento de Word que ya tenía preparado que se llama Tarea 1. Y hago clic en Abrir. Se cargó. Ya ven que está la barra completa. Y les da la opción de Añadir más archivos. Entonces, digamos que yo le saqué una foto a mi tarea y la quiero subir. Entonces, le hago clic y doy clic en Abrir. Ya ven que también está cargada. Y solo nos queda hacer clic en Subir. Y ya acá ven que están cargándose los documentos que acabo de subir. Ahí ya están mis dos documentos que adjunté. Entonces, voy a dar clic en Entregar. Aquí te pregunta si quieres entregar tu trabajo. Se van a enviar estos dos archivos. Y yo doy clic nuevamente en Entregar. Ahí está listo. Ya está entregada mi tarea con mis dos trabajos. Y eso es todo.